Hola a todos, el día de hoy les traigo un launcher un poco peculiar, se llama REST Launcher, es este que tenemos aquí, como ven la vista minimalista de este launcher es esta, tenemos las aplicaciones, conforme vayamos usando las aplicaciones estas se irán cambiando, si hacemos swipe, como ven aquí tenemos fácilmente dos widgets, aunque uno es el multimedia y el otro es la hora, pero si hacemos así, aquí podríamos añadir un widget y de este lado también podemos añadir otros widgets, también podemos cambiar el tamaño y fácilmente haciendo una presión larga podemos añadir otro widget, por ejemplo voy a poner el de bienestar digital, vamos a poner este, así mismo le voy a dar a guardar, ahora mismo no se han usado aplicaciones, lo voy a acomodar, lo malo que no puedo como centrarlo, bueno solo lo ampliamos y ahí está centrado, como ven ahí está el widget, aquí tenemos las apps, si deslizamos desde aquí fácilmente podemos acceder a lo que son las apps, otra cosa que tiene este launcher que me gusta es que podemos dibujar la letra, aquí en la pantalla de inicio perdón, dibujamos la letra y te van a salir las aplicaciones que tengan ese nombre, como ven puse o y me salió todo esto, como ven tenemos este icon pack, lo voy a abrir para que vayan viendo, entonces cuando vuelvo al inicio va saliendo, como ven aquí me salió octane, conforme vaya usando van a ir cambiando, también podemos añadirle un alias, también podemos esconderle y aquí simplemente veo la información de lo que es esa, entonces cuando entramos acá tenemos las aplicaciones de toda la vida y las aplicaciones de trabajo o en este caso de mi Samsung la que tengamos en la función de dual messenger, entonces aquí entramos a los settings, aquí tenemos un manual de usuario, aquí tenemos las características, que aquí podemos manejar fácilmente las apps escondidas, aquí es lo de los gestos para poder buscar, como ven tenemos inglés, perdón español y podemos agregar más idiomas de los que tenemos aquí, tenemos varios idiomas, fácilmente todos los que tiene el dispositivo, vean hasta tiene catalán, entonces vamos hacia atrás, también podemos buscar contactos, obviamente tenemos que darle el permiso para que lo busque, también para eventos de calendario, los puntos de notificación, o sea que cuando una app tenga una notificación te pongo un punto, los controles multimedia, también la pantalla de los widgets, como ven aquí está activada, podemos fácilmente desactivar tanto el lado izquierdo como el lado derecho, aquí podemos cambiar la cuadrícula de los widgets y aquí quitar todos los widgets si no nos apetece, y aquí están los gestos, que fácilmente drag and draw art to open notification, que eso sería fácilmente, que desde aquí fácilmente, un slide y podemos fácilmente bajar a lo que son notificaciones, así que volvemos a los settings, como ven aquí podemos también resetear sugerencias, eso, perdón, ahí lo pone por defecto, como ven y esas serían todas las características, también tenemos aquí en personalización, que fácilmente podemos cambiar el wallpaper, podemos cambiar también el tamaño de los íconos, el color de notification dot, esto aquí exactamente no sé lo que es, pero veo que es la opacidad del menú, mostraré iconos pequeños en la barra, en la pantalla de inicio, aquí en los íconos de launch, también aquí podemos acortar lo que es la barra de estado, le damos hacia atrás, voy a descartar los cambios, aquí también podemos elegir nuestro propio icon pack, en este caso voy a poner este, que puede que aparezca futuramente, en algún top iconos, top point display order, hay más opciones, pero como está un poco en inglés, y tendría yo que leerlo, ustedes también tendrían que traducirlo, ahora mismo no lo vamos a toquetear, simplemente vamos a chequear eso, y como ven, ahí cambio lo que es el icon pack, como ven ahí están cambiados, todas las que tengan el efecto de la tematización, van a ponerse así, como si fuera una especie de ojo, los que no, simplemente se van a quedar normales, como ven, y eso sería todo por este launcher, si te gusta este launcher, muy minimalista, y me gustó más la función de gestos, porque fácilmente dibujas una letra, y te va a salir la aplicación, por ejemplo, dibujé la W, me sale WhatsApp, es una forma rápida de hacerlo, también puedes dibujar una S, y te van a salir todas las que tienen S, como pueden ver, así que esto sería todo por este launcher, si tienes alguna duda, lo deja en los comentarios, y con gusto, y si está dentro de mis posibilidades, te las voy a responder, así que esto sería todo, no olviden seguirme en redes sociales, todas en la descripción, y suscribirse, y activar la campanita para recibir más videos como estos, así que yo me despido, hasta un próximo video, adiós.